Hola a todos chicas, chicos bienvenidos a Remedios y Salud, espero se encuentren muy bien, hoy vamos a compartir Elimina hemorroides, artritis y el cansancio con fresas Comer fresas aporta grandes beneficios al organismo ya que este fruto rojo ayuda a prevenir el desarrollo de algunas enfermedades Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información, cualquier tratamiento que deseen aplicarse No se olviden de consultar con su médico de cabecera El consumo habitual de fresas alivia dolencias como artritis, las hemorroides y el cansancio, potencia el sistema inmune Se trata de una fruta muy rica en antioxidantes, fibra, minerales, magnesio, potasio que aporta flavonoides y vitaminas C, B2, B3, ácido fólico Y tiene un bajo contenido en azúcares y calorías, por lo que encajan bien en la mayoría de las dietas Aproximadamente un 90% de la fresa es agua y en torno a un 7% son hidratos de carbono, fructuosa, glucosa y xilitol Se puede consumir estas fresas de miles de formas Pueden ser en ensalada, las puedes combinar con kiwi, con melocotones, plátanos, manzanas Y así sucesivamente para decirle adiós a los hemorroides Las hemorroides forman parte natural de nuestro cuerpo Y son un elemento fundamental del sistema no rectal De hecho se trata de paquetes y formaciones de tejido formado por arterias y venas Estos son sostenidos por un tejido elástico muscular Que poseen una función fisiológica en nuestro organismo Pero una vez que estos se nos inflaman Se comienzan a hinchar por dentro y luego salen por la parte de afuera Ahí es donde tenemos el fastidio, el dolor y los problemas de la enfermedad de hemorroides Por eso el consumo habitual de fresas va a aliviar todas estas dolencias Y va a prevenir las hemorroides, va a ayudar a prevenir el cansancio Y te va a potenciar el sistema inmune Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información No se olviden de compartirlo con todas sus amistades del Facebook Suscríbanse al canal Chau chicas